Los tratamientos principales que tenemos disponibles. Bien, en cuanto a la fisiología, anatomía del páncreas, saben que es un órgano que desarrolla funciones endócrinas y exócrinas. ¿Alguien me puede decir qué parte del páncreas desarrolla la función exócrina? Exócrina. Vamos a ver, Marcos. Marcos, Marcos. Los asinos pancreáticos. Perfecto, que son estos que aquí tengo de amarillo, ¿no? Y la función endócrina, ¿quién la da? Otra persona. A ver, César. ¿Quién da la función endócrina del páncreas? O alguien que quiera participar, no importa. Aunque no sea César. Bueno, Marco, a ver, échatela. Los islotes de Langerhans. Exacto, los islotes pancreáticos o de Langerhans, ¿no? Entonces, ahí tienen. Cuando piensan en páncreas, piensen en que tiene una doble función. Una exócrina, que está más ligada a la parte de la digestión. Y la endócrina, que es la parte del páncreas que libera hormonas hacia el sistema circulatorio. Y este está mediado o la parte del páncreas que libera todas estas hormonas son los islotes, ¿ok? Ahora, los islotes tienen diferentes tipos de células. Alfa, beta, delta, épsilon, las células F, las células G. ¿Cómo nosotros la podemos distinguir? Pues en un corte histológico, como los vieron en histología, en un hematoxilina y osina, pues no los van a ver. Los van a tener que ver por medio de otras tensiones o de técnicas de inmunohistoquímica. Entonces, así es como vamos a poder distinguir, ¿sí? A nivel de laboratorio, los tipos de células que existen. Bien, cada célula secreta un tipo de hormona o de sustancia diferente. Aquí, miren, aquí está su islote y aquí están nuestros asinos pancréticos representados, los que están de amarillo, ¿no? Y los que están de varios colores, pues son sus islotes. Ahora, aquí tienen los vasos sanguíneos, pues recuerden que tiene una, debe estar altamente irrigado porque pues todas esas hormonas se tienen que liberar hasta hacia el sistema circulatorio. ¿Quién libera la, ahora, perdón, de esta parte del sistema endocrino del páncreas, este, ¿quién libera la insulina? ¿Qué células liberan la insulina? ¿Alguien me quiere decir? Mónica. Las células beta. Bien. Mitzi, este, ¿qué me libera las células alfa? No me acuerdo. El glucagón, el glucagón. Bien, perfecto. Las células alfa liberan glucagón, las células beta liberan insulina, que es lo más importante en el caso de diabetes. O sea, cuando vemos diabetes, las células que ahorita nos importan son glucagón e insulina. Pero, las que más nos importan, pero no tenemos que menospreciar las células delta, épsilon, las F y las células G. ¿Por qué? Para empezar, las células delta que secretan somatostatina, la somatostatina es una hormona que inhibe la, o que regula la liberación más bien de insulina, de glucagón y de hormona de crecimiento. Entonces, eso anótenlo. La somatostatina tiene una función reguladora de la liberación de glucagón, insulina y hormona de crecimiento. Ahora, las células Epsilon secretan grelina. La grelina y el polipeptido pancreático, que también lo tenemos aquí en las células F, ambos son reguladores de la saciedad, del apetito. La grelina nos da más hambre y el polipeptido pancreático inhibe el hambre. Entonces, en las personas obesas, se ve que los niveles de grelina están aumentados. Son personas que se encuentran mucho más hambrientas, que no pueden saciar su hambre de alimento tan fácilmente. Están aumentados los niveles de grelina y el polipeptido pancreático, que inhibe el hambre y que te da saciedad, están disminuidas en las personas obesas. Y finalmente, las células G, la gastrina, que también se libera a nivel de estómago y, si no me equivoco, también de duodeno. Es una sustancia que lo que provoca es, aumenta la secreción de ácido clorhídrico, de pepsinógeno y también aumenta la liberación, el vaciamiento gástrico. Entonces, va a estar asociado a una mayor, ¿qué? Digestión, ¿no? O sea, aumenta la digestión, por así decirlo, la gastrina. Bueno, ¿va? Ahora, a grandes rasgos, para que lo aneten así de rápido y si en un examen se los preguntan como algo abierto, ¿cuál es la función de las hormonas del páncreas? Tienen dos funciones. Regulan el metabolismo de los nutrientes en el organismo y, por otro lado, mantienen la homeostasis de glucosa. Esa es la función de las hormonas pancreáticas. Y ya lo vimos aquí, ya les desglosé cada hormona, cada sustancia y por qué tipo de célula es secretada. Ahora, ah, se me olvidó. El glucagona está asociado a una mayor liberación de glucosa al torrente sanguíneo y la insulina a una mayor captación de glucosa, es decir, reducir los niveles de glucosa a nivel sanguíneo para que lo capten mis células en general, todas las células que necesiten glucosa. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, entonces nos vamos a lo que sigue. Ahora, el acino pancreático. Esto, lo que les decía, cumple la función exocrina del páncreas que libera proteasas, lipasas y carbohidrasas. Está facilísimo, ¿no? O sea, todo lo que nosotros consumimos por medio de la dieta, el páncreas libera sustancias para reducir o para metabolizar esas sustancias que estamos ingiriendo por medio de la dieta. Acuérdense de la milasa pancreática que lo vieron en Bioquímica 1, si se acuerdan. La milasa pancreática que es una carbohidraza, es decir, ayuda a metabolizar los carbohidratos que se ingieren por medio de la dieta. ¿Dónde más había amilasa? ¿Dónde más había amilasa? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Bien, Marco, ¿dónde más había amilasa? En la saliva. Perfecto, ¿no? La amilasa salival. Está muy bien. Entonces, ahí, esos dos, ahí tenemos amilasa. Bien, términos, vamos a contar unos términos como de bioquímica igual, muy fáciles, que están muy relacionados con diabetes, porque al final de cuentas la diabetes es una enfermedad crónica que afecta principalmente al metabolismo del paciente. Entonces, glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Mira, aquí tienen un textazo, pero se los reduzco como es la metabolización de la glucosa. Esa es la glucólisis. ¿Cuándo metabolizas la glucosa? La glucogénolisis es cuando metabolizas el glucógeno, lo degradas. Lisis, la terminación lisis es degradar, ¿no? Entonces, en el caso de la glucólisis, glucólisis se degrada la glucosa. En el caso de la glucogénolisis se degrada el glucógeno. En el caso de la glucogénesis es cuando produces glucógeno, lo sintetizas. Y cuando me refiero al término gluconeogénesis, es cuando produces más glucosa por medio de sustancias que no eran glúcidas. Por ejemplo, proteínas. Y esto se produce principalmente a nivel de hígado. Es clase de bioquímica 1 o 2, no me acuerdo la verdad dónde lo veíamos. Creo que bioquímica 2. La insulina. Bien, la importancia de la insulina en la diabetes, pues, es bastante principal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es una hormona anabólica y está altamente relacionada con la captación de glucosa por parte de las células del resto, de todo el sistema. Entonces, ¿qué provoca la insulina cuando está actúa en una célula diana, en una célula X? Produce almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, produce conversión de glucosa a triglicéridos, promueve la utilización de glucosa por parte de los tejidos, que era lo que ya les decía, que es como la función más importante, y promueve la captación de aminoácidos y síntesis de proteínas. ¿Ok? Bien. La estructura molecular de la insulina. A grandes rasgos, es una hormona polipeptídica, es decir, está hecha de péptidos, de aminoácidos, y está formada por dos cadenas, una cadena de 21 aminoácidos y una cadena de 30 aminoácidos, y entre ellas están unidas por puentes de disulfuro. Aquí están, miren, aquí están las uniones de disulfuro, aquí está su cadena de 30 aminoácidos, y aquí está su cadena de 21 aminoácidos. Esa es la estructura principal de la insulina. Bien, en cuanto a la función exócrina, que ya la pasamos, pero bueno, rápidamente la anatomía, los acinos pancreáticos deben de desembocar en los conductos pancreáticos. ¿Para qué? Para que finalmente este conducto pancreático principal, también llamado de Wirsung, se anastomose con el conducto colédoco y ambos desemboquen en el duodeno en forma de la ampolla de váter. Si se acuerdan de sus clases de abdomen, la ampolla de váter es, pues básicamente es esta, ¿no? O sea, se anastomosa el conducto colédoco con el conducto pancreático, se anastomosan, se vuelven una ampolla y desembocan en el duodeno para que ahí se libere todas las enzimas pancreáticas, ¿no? Y la bilis también. Entonces, esa es la función exócrina del pancreas. Recuerden, la función endocrina está ligada al sistema circulatorio, entonces los islotes deben de desembocar hacia arterias y los acinos deben desembocar hacia el conducto pancreático, ¿ok? Nadie tiene dudas sobre eso, ¿verdad? O sea, es como muy básico. Bien, ¿cómo se libera la insulina? Bien, bueno, digamos que ustedes tienen hambre, se comieron una manzana, ¿no? Le dan la mordida a la manzana, empieza la digestión, ¿no? Todo el bolo alimenticio viaja por medio del esófago, bueno, boca, esófago, estómago, se libera al duodeno y aquí pasa algo interesante. La glucosa que, este, ya están en duodeno, estamos en duodeno, estamos dentro del duodeno y le hicimos un corte histológico y estamos viendo una célula epitelial del duodeno y aquí vemos la luz intestinal y hacia aquí lado vemos la parte vasolateral con la sangre. ¿Van conmigo? ¿Sí o no? Perfecto. Bien, ahora, aquí está la glucosa, vean. Para que nosotros metamos glucosa al organismo de la sangre, necesitamos cotransportadores sodio-glucosa a nivel de la luz de la célula del intestino, ¿ok? O sea, aquí está la membrana que da hacia la luz del intestino, aquí está la glucosa, aquí está el sodio, los dos se meten juntos a la célula y una vez que la glucosa está dentro de la célula, para que la metas a la sangre necesitas los famosos GLUT, es decir, estos transportadores de glucosa que, este, en este caso, pues son los tipo 2, miren, aquí están, son GLUT 2 que están en la membrana vasolateral y, este, pues así metes la glucosa hacia la sangre y, pues, ya tienes glucosa en la sangre, ¿ok? Hasta ahí todo bien, no creo que haya dudas con eso. Bien, encontramos diferentes tipos de GLUT en, de acuerdo a las células que estemos estudiando, ¿no? Por ejemplo, aquí ya vieron que a nivel de la célula epitelial del intestino, pues, hay GLUT 2, pero miren, también hay GLUT 1 que se encuentran en todos los tejidos, GLUT 2 que se encuentran en el hígado y en los islotes pancreáticos, estos GLUT 2, enciérrenlos en rojo por ahí porque ahorita les voy a dar algo importante de los GLUT 2. El GLUT 3, el cerebro, GLUT 4 viene en músculo, corazón, tejido adiposo, también esto es importante y algo importante acá también es que estos son activados por insulina. Entonces, si se dan cuenta, son los únicos que están activados por insulina. Entonces, también anótenlo por ahí, GLUT 4 son activados por insulina, GLUT 2, sobre todo lo importante es que están en los islotes pancreáticos y de ahí en fuera, bueno, hay un buen de GLUTs que no tienen tanta importancia, pero que llevan a cabo la misma función, ¿ok? Entonces, por eso no vamos a ahondar tanto en eso. Bien, ahora, ya metimos la glucosa a la sangre, ya estamos en un vaso sanguíneo, miren, ya hay glucosa en sangre, ¿ok? Y luego, ¿qué va a pasar? Bueno, la entrada de glucosa hacia la sangre hace que, ahora estamos a nivel del páncreas, ¿ok? Esta sangre, pues también el páncreas está irrigado, ¿ok? Entonces, hay sangre a nivel del páncreas también. Entonces, esta glucosa que viaja por medio de la sangre debe de llegar a una célula beta del páncreas. Entonces, una vez que la glucosa llegó a la célula beta del páncreas, ahora sí viene lo bueno. Vean, la glucosa, ¿se acuerdan que les decía que los GLUT 2 están en las células beta del páncreas? Aquí se los dije, miren, les dije, anoten que GLUT 2 está en los islotes pancreáticos, ¿por qué? Porque al momento de que la glucosa llega al páncreas, específicamente a la célula beta del islote pancreático, vean, GLUT 2 permite la entrada de glucosa hacia la célula, lo que va a pasar es, ya saben, ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué va a pasar al ciclo de Krebs? Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato y, bueno, lo que pasa es que generas más ATP y al momento de generar más ATP se activan unos canales aquí de potasio-ATP dependientes, perdón, se bloquean, se bloquean, perdón, no se activan, se bloquean y lo que va a pasar es despolarización de la célula beta del páncreas y, miren, esa despolarización me va a permitir entrada de calcio por medio de canales de calcio-voltaje dependientes y así es como voy a liberar vesículas de insulina hacia la sangre y, pues, ya voy a tener insulina en la sangre libre para que mis demás células la capten y puedan utilizar o captar glucosa. Entonces, ¿alguna duda aquí? ¿La fisiología de la célula beta del páncreas? ¿O no hay dudas? Bien, si no hay dudas nos vamos a lo siguiente. Ahora, ya liberamos insulina. Ya estamos en una célula, imagínense, de músculo estriado. Estamos a nivel del músculo estriado, en el, no sé, en el músculo bicipital, no sé, en el bíceps brachial. Estamos en el bíceps brachial, tomamos una célula y estamos analizando un receptor de insulina. La membrana plasmática y aquí está su receptor de insulina. Tiene dos subunidades alfa y tiene dos subunidades beta que son estas largas de acá. Las cortitas son las alfa y las largas son las beta. Bien, ¿qué va a pasar cuando se une la insulina? Se va a fosforilar las subunidades beta y al momento de fosforilarse, lo que va a provocar es que hay una proteína por ahí dentro de la célula que se llama IRS y entonces esa proteína va a poder captar esa fosforilación de la subunidad beta y después viene toda una cascada, una vía de señalización intracelular que no se los voy a explicar porque es súper molecular y nada más los voy a enredar. Pero lo importante de acá es que del receptor de insulina que ya se fosforiló, gracias a que la insulina se unió al receptor, de aquí van a ver tres vías de señalización intracelular que me van a desembocar varias actividades. Estas tres vías son inositol, fosfato 3-quinasa, hoy también llamada IP3K, MAP-quinasa y vía de la fosfolipasa C-Gamma. Al final, estas tres vías de señalización intracelular, sobre todo la IP3K y la vía de fosfolipasa C-Gamma, ¿qué es lo que van a provocar? Expresión de mis GLUT4 a nivel de la membrana de mi célula. Es decir, ¿ya vieron lo que pasó? Lo que pasó es que la insulina no es que se haya juntado con la glucosa y se metió a la célula, no. Lo que pasa es que la insulina estimula mi receptor de insulina y el receptor de insulina lo que provoca es que se expresen esos transportadores de glucosa y así la glucosa puede entrar desde afuera de la célula hacia el interior de la célula, ¿ok? Esa es la función principal de la insulina. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, nos vamos con lo que sigue. Ahora, funciones de la insulina en hígado, en tejido muscular y en tejido adiposo. ¿Qué va a pasar? En el hígado hay un aumento de la glucólisis. ¿Por qué? Porque se aumentaban los transportadores GLUT y se metían a la célula y una vez que se meten a la célula, pues esa glucosa se tiene que alisar. Entonces hay glucólisis a nivel del hígado, hay un aumento de la glucogénesis, hay un aumento de la glucogénesis y un aumento de las vías de las pentosas. Bien, en tejido muscular hay un aumento de la glucogénesis también, hay un aumento de la captación de glucosa y hay un aumento de la glucólisis a nivel del tejido adiposo. Eso es lo más importante acá. También hay actividad a nivel de lípidos y aminoácidos, pero ¿por qué es lo más importante de carbohidratos? Porque saben que la diabetes está asociada directamente con el metabolismo de la glucosa. Entonces, por eso ahorita lo más importante es eso. Entonces, ¿qué pasa si yo ya no sintetizo insulina? ¿O qué pasa si hay una resistencia a la insulina por parte de mis células? La glucosa de primera, la glucólisis va a disminuir. Eso quiere decir que la glucosa no se va a captar, se va a quedar en sangre, ¿ok? Y entonces va a haber una hiperglicemia. Ahora, en tejido muscular, ¿qué pasa si disminuye la glucogenogenesis? Perdón, sí está bien, la glucogenogenesis. ¿Qué va a pasar? Ya no se va a sintetizar glucógeno, ¿ok? El tejido muscular ya no va a guardar esa glucosa en forma de glucógeno y se va a quedar en sangre también. Eso va a aumentar la glicemia en sangre también, la glicemia. Entonces va a haber una hiperglicemia también. Y el tejido adiposo, pues si también no hay insulina, pues no va a haber glucólisis. Lo mismo que pasa en hígado. Y si no hay glucólisis, aumenta la glucosa a nivel de la sangre y habría una hiperglicemia. Esa es la explicación de la fisiopatología de la diabetes. Ya sea que no hay insulina o ya sea que hay resistencia a la insulina, es decir, que mis receptores por alguna razón no están captando esa insulina, pues lo que va a pasar es que no se va a metabolizar de la misma manera la glucosa. Eso es lo que pasa en la diabetes. Ok, glucagón. ¿Cuál es la función del glucagón? Principalmente es, este, aumenta los niveles de glucosa a nivel sanguíneo. Esa es la función del glucagón. Por eso es que es una hormona, aquí está mal, es hiperglucemiante. No hipoglucemiante, es hiperglucemiante. Ok, ahora. Este, bien, ok. La glucogenólisis, aumentando la glucogenólisis y la gluconeogénesis, disminuye la glucogenogénesis y la glucólisis. Es decir, si tú aumentas, ok, si tú aumentas la degradación de glucógeno, disminuyes la generación de glucógeno. Y si tú aumentas la, este, la, la formación de glucógeno, disminuyes la degradación de la glucosa. Eso es lo que pasa. Está un poco enredado, pero me imagino que ustedes ya lo tienen muy bien en sus conceptos. Es, este, bioquímica, es fisiología. Ok. Bien, ahora, diabetes. Ahora sí es lo importante. La diabetes es un desorden metabólico crónico caracterizado por niveles persistentes elevados de glucosa en sangre. Entonces, es una enfermedad crónica, metabólica, que preserva los niveles de glucosa elevados en sangre. Esa es la definición de diabetes. La vamos a diagnosticar por medio de laboratorio, pero esta es la definición de diabetes. Ok. También existe una alteración en la secreción de insulina, ok, y en el metabolismo, y existe una, una deficiencia en el metabolismo de los hidratos de carbono, en los lípidos y la, y las proteínas. Entonces, es una enfermedad, es una patología que altera el metabolismo del organismo hacia las, hacia las biomoléculas que nosotros ingerimos por medio de la dieta. Ok. Bien. Hay diferentes tipos de diabetes. Principalmente, o las que nosotros nos, nos, nos aprendemos en primera instancia, es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Sin embargo, vean, ahorita vamos a regresar a esta, esta diapositiva. Vean, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo MODY, diabetes tipo LADA, diabetes tipo 3. Hay muchos otros tipos de diabetes, pero a lo que nosotros, a nosotros nos interesa más la tipo 1 y la tipo 2, porque es la que más encontramos en nuestra población, ok. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Se dice que la diabetes tipo 2 es causada a nivel, para encontrar una disminución de secreción de la insulina o un déficit de secreción con resistencia a la insulina. Es decir, en la diabetes tipo 2, mis células beta del páncreas todavía secretan insulina, pero esta está disminuida o mis células a nivel periférico, por alguna razón, no están siendo sensibles a la insulina. Entonces, por lo tanto, si no son sensibles a la insulina, pues toda la parte de la expresión de los transportadores GLUT, pues se ve afectada, ok. Eso es lo que pasa en la diabetes tipo 2. En la 1 se dice que son insulino dependientes, porque estos pacientes no generan insulina, no la sintetizan, no hay insulina. La célula beta del páncreas está de adorno, no secreta insulina ya, ok. Entonces, esa es la diferencia principal entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Obviamente, a nivel clínico, pues nosotros, ¿cómo la vamos a diferenciar? Pues bueno, pues lo van a ver conforme le vayan dando un tratamiento al paciente. Usualmente, en los diabéticos tipo 2, no se administran insulinas, solo se administran hipoglucemiantes. Y en los diabéticos tipo 1, por ejemplo, si en el paciente ves que le estás administrando hipoglucemiantes y esa glucosa en sangre no se reduce por nada, pues bueno, quiere decir que este paciente quizás ya ni siquiera está secretando insulina. Entonces, hay que administrar la insulina y eso ya sería un diabético tipo 1. Esto no es una regla total, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay un beneficio de las insulinas en los diabéticos tipo 2. Por ahí pueden buscar en internet función de la insulina en diabéticos tipo 2. Y hay muchos videos al respecto y hay muchos artículos al respecto. Entonces, también no es del todo correcto decirles a estos pacientes diabéticos, estos diabéticos tipo 2 que no son insulino dependientes, porque ya vimos que la insulina puede tener un efecto beneficioso en estos pacientes. Entonces, quizás esta definición de no insulino dependiente e insulino dependiente, con el tiempo, se van a ir erradicando. Es muy probable. Bien. Fisiopatología de la diabetes. Bien. No solo está afectado el páncreas. Cuando ustedes vayan a endocrinología, ustedes van a acotar un término, a desarrollar un término ahí, lo van a ver, que se llama octeto ominoso. Octeto ominoso. Ese octeto ominoso hace referencia a, digamos, a los 8 pasos de la fisiopatología de la diabetes. O a las 8 deficiencias que existen de manera fisiopatológica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la diabetes de este octeto ominoso? Bien. Primero, hay un efecto disminuido de las incretinas. ¿Alguien recuerda que es una incretina? ¿Alguien me puede decir que es una incretina? Lo vieron igual en fisio. Bien. ¿Nadie? Bueno. Ok. Las incretinas son unas sustancias que son sintetizadas por parte del sistema digestivo. Y están también relacionadas a la síntesis de la insulina. Estas incretinas van a aumentar mis niveles de insulina en sangre y van a aumentar la captación de glucosa a grandes rasgos. Ok. Léanlo bien en este, por ahí en el boron viene muy bien. O en algún artículo que busquen, vean la función real de las incretinas, pero a grandes rasgos es eso. Hay una lipólisis aumentada, es decir, por eso es que mis pacientes diabéticos bajan de peso, porque hay una lipólisis aumentada. Hay un aumento de la reabsorción de glucosa por parte del riñón. Hay una captación de glucosa disminuida por parte del músculo. Disminución de neurotransmisores a nivel cerebral. Este, a un aumento de la producción hepática de glucosa. Aumento de la secreción de glucagón. Y secreción de insulina alterada. Ya sea disminuida o, este, o de plano ya erradicada. No hay secreción de insulina. Ok. Eso se refiere al octeto dominoso. Y todos estos mecanismos fisiopatológicos me van a desembocar en una hiperglucemia. Al final, todo esto me va a causar lo mismo. Hiperglucemia. Bien. El diagnóstico, de acuerdo a la guía de práctica clínica, está relacionado a cuantificar los niveles de glucosa en sangre. Se dice que debe ser una glucosa mayor a 200 miligramos sobre decilitro al azar. O sea, en cualquier, este, punto del día. Más síntomas de, ya saben, las tres P, que aquí te maneja cuatro P's. Polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Es decir, un aumento, o el paciente está sediento, la polidipsia. El paciente está, tiene polifagia, es decir, tiene mucha hambre. Poliuria, porque, este, está orinando mucho y tiene una pérdida de peso. En fisiología 2 también lo vieron. ¿Por qué el paciente orina muchísimo? ¿Por qué el paciente orina mucho? El paciente diabético, ¿por qué orina mucho? ¿Nadiel? Vamos, vamos, chicos, participen. A ver, Ricardo Estrada. ¿Por qué crees que el paciente diabético orina mucho? Yo recuerdo, era que se saturaban los, el canal que los absorbía, no recuerdo muy bien, pero era que se saturaba por la gran cantidad de glucosa que había en la orina. Bien, 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 muchas gracias. No nos vamos a meter en problema. La poliuria se debe a que la glucosa es una partícula osmóticamente activa. Entonces, si hay una mayor concentración de glucosa en ese filtrado plasmático, pues también me va a provocar un aumento en la orina del paciente. ¿Ok? Entonces, la respuesta es porque la glucosa es una partícula osmóticamente activa. ¿Ok? En los adultos mayores podemos encontrar fatiga, letargo, somnolencia, perdón, pérdida de peso e incontinencia. También lo podemos encontrar en los adultos mayores. Pero, hay un diagnóstico o hay un, digamos que hay una guía que espero que hayan leído por ahí, no sé si a lo mejor la encontraron ahora que estaban estudiando diabetes, que es la ADA, que es la American Diabetes Association, no sé cómo se pronuncia. Bueno, pues la Asociación Americana de Diabetes. Bueno, ¿qué pasa acá? La ADA nos dice que para diagnosticar a un paciente con diabetes, nosotros necesitamos hacer o encontrar en un paciente con ayuno una glucosa mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitros. ¿Ok? Sobre decilitros. Ahora, en un paciente que es pospandrial, es decir, después de ingerir alimento. En un paciente que después de ingerir alimento tiene una glucosa mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitros, obviamente esto debe ser con una glucosa, con una carga de glucosa promedio de 75 gramos. Si mi paciente se encuentra por arriba de 200 miligramos sobre decilitros de glucosa en sangre, este paciente cumple otro criterio más para ser diabético. ¿Ok? Bien, por último, la hemoglobina glicosilada. Ahora, la hemoglobina glicosilada, si está aumentada o igual de 6.5%, el paciente cumple otro criterio para ser diabético. Finalmente, lo que nos mencionaba la GPC. Si tú le tomas a tu paciente glucosa en cualquier punto del día mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro y tiene síntomas, pues este paciente es diabético. ¿Ok? Ahora, muchos pacientes tienden a mentir. Te llegan a la consulta y están hasta hipoglucémicos porque dejaron de comer hasta un día o dos días antes, pero nunca se cuidaron. Siguieron tomando coca, siguieron con su dieta alta en glucosa y llegan a la consulta, pero se aguantaron dos días antes de ir a la consulta y no comieron nada y llegan hasta hipoglucémicos. Y pues tú les dices, ah, muy bien, muy bien, ya está controlando su glucosa. ¿Cómo puedo darme cuenta que mi paciente me está mintiendo? Bueno, pues yo le mando un estudio de sangre, es decir, le mando una hemoglobina glicosilada y la hemoglobina glicosilada me puede cuantificar esa elevación de glucosa desde tres meses antes. Es decir, digamos que la hemoglobina glicosilada es como esa suma o es esa suma de esa hiperglucemia durante los últimos tres meses. Entonces, aunque el paciente llegue hipoglucémico a la consulta, si tú le tomas la hemoglobina glicosilada, esta va a salir alta. Esta va a salir alta si es que el paciente no se está cuidando. Entonces, así, pues ya te puedes dar cuenta si te está mintiendo o no. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Fernando, ¿habías levantado la mano? ¿No? Sí, era para la hemoglobina por la vida media del eritrocito, 120 días. Perfecto. ¿Qué nos permite? Muy bien, muy bien, Fernando, así es. Por la vida media del eritrocito está relacionado con eso. Entonces, son 120 días de la vida media del eritrocito, que es igual a tres meses, ¿no? ¿No? Más o menos. Tres meses a cuatro meses. Ok. Toda persona, bueno, la prediabetes es un término, un concepto como algo debatible, ¿no? O sea, hay muchos médicos que no les gusta el término prediabetes. O sea, o eres o no eres diabético, ¿no? O sea, si no cumples criterios de diabetes, pues simplemente no eres diabético y ya. Pero hay muchos médicos que sí lo contemplan. La prediabetes es como esa zona de transición. El paciente no cumple criterios de diabético, pero su glicemia en sangre no es normal. Está algo elevada, ¿ok? Entonces, vean, en ayuno mi paciente prediabético va a presentar, perdón, va a presentar de 100 a 125 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre. La hemoglobina glicosilada va a estar entre 5.7 y 6.4 por ciento. Y si tú le tomas la glucosa al azar en cualquier punto del día, su glucosa va a estar entre 140 y 199 miligramos sobre decilitro. No cumple criterios de diabetes, pero tampoco está totalmente normal, ¿ok? Bien. ¿En qué pacientes nosotros debemos de buscar diabetes? A eso se refiere screening o cribado o filtrado de los pacientes. Entonces, nosotros debemos de buscar diabetes en aquellos pacientes latinos. Es decir, la ADA nos dice, el simple hecho de que seas latino, tú tienes predisposición a que padezcas diabetes. Entonces, debemos de buscar diabetes en pacientes latinos, en pacientes que tengan un IMC mayor a 25 kilogramos sobre centímetro cuadrado, aquellos que tengan pacientes, perdón, familia con diabetes, a eso se refiere con antecedente heredo familiar, en aquellas pacientes embarazadas debemos de buscar o de cribar quien no vaya a desarrollar diabetes gestacional. En aquellos pacientes mayores de 46 años, debemos de estar cribándolos cada 3 años, de estar buscando ahí que no desarrollen diabetes a partir de los 46 años. Finalmente, en aquellos pacientes que tengan una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6%, es decir, aquellos pacientes que sean prediabéticos, debemos de estar buscando también que no vayan a desarrollar diabetes. Y finalmente, aquellos pacientes que tengan comorbilidades, hipertensión, ya saben, obesidad, ¿no? Enfermedades cardíacas, no sé, insuficiencia renal. En todos esos pacientes que tienen comorbilidades, debemos de estarlos checando que no vayan a desarrollar diabetes. Bien, ahora, ¿cuáles son las complicaciones de tener una glucosa elevada en sangre? Hay complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas son dos principales. Cetoacidosis metabólica y el estado hiperosmolar hiperglucemico. ¿Alguien recuerda cómo le llamamos a este estado, así, los cuates, ¿cómo le decimos al estado hiperosmolar hiperglucemico? ¿Alguien? Nosotros le decimos, para los cuates, coma diabético, pero es el estado hiperosmolar hiperglucemico, ¿ok? Bien, las complicaciones crónicas. Está desarrollado a nefropatía, está relacionado a nefropatía, retinopatía, neuropatía y microangiopatía. ¿Qué es lo que pasa a nivel de la retina? Bueno, la retina está irrigada, ¿ok? Esta retina está irrigada. Si yo aumento mi nivel de glucosa en los vasos que están irrigando la retina, lo que va a pasar es que va a haber una, se llama, glicolización de la membrana basal del endotelio. Una vez que hay glucosa a ese nivel de la membrana basal del endotelio, aumenta también la oxidación, el ambiente oxidativo de los capilares, y esto va a provocar, esa degradación de la membrana basal va a provocar filtración de plasma. Se va a filtrar todo el agua que viene en la sangre, se va a filtrar y también se van a filtrar proteínas. Y aparte, se va a adelgazar la pared de estos vasos sanguíneos. Una vez que estos se adelgacen, esta pared de los vasos sanguíneos, esto me puede provocar microaneurismas y me puede provocar microhemorragias, porque la hemodinamia de los vasos a este nivel está alterada por esas mismas aneurismas y esas microhemorragias. Y esto me va a provocar exudados duros y, bueno, algunos otros agregados que pueden afectar la visión del paciente. Y si no se trata, también, bueno, al final, pues, puedes provocar hasta ceguera, ¿no? Porque, pues, estás afectando la retina. Igual, la nefropatía diabética está relacionada a este estrés oxidativo. Por aquí les puse una imagen, vean, de este glomérulo, de esta nefrona. Y vean, lo que va a pasar es que, ¿se acuerdan de las células mesangiales que están acá? Estas son derivadas del músculo liso. Estas, si no se... Estas son dañadas por la glucosa. Cuando tenemos un paciente diabético o con hiperglicemia, estas células mesangiales son dañadas. Y lo que van a provocar es que van a permitir la vasodilatación de la... Perdón, acá, la vasodilatación de la arteriola aferente. ¿Ok? Entonces, va a aumentar el flujo sanguíneo hacia el glomérulo y resulta que también hay una vasoconstricción de la arteriola aferente. Eso quiere decir que va a aumentar la presión intraglomerular. Al momento de que aumentamos la presión intraglomerular, este se va a dañar, se va a fibrosar y ya no va a cumplir su función de filtración. Entonces, ese es el motivo por el cual la diabetes me puede causar nefropatía diabética. Entonces, ya llevamos dos. Retinopatía diabética, nefropatía diabética y, finalmente, la neuropatía diabética que también está asociado con el pie diabético. Un pie diabético se forma o lo podemos ver de esta manera porque hay dos cosas. Una, neuropatía y dos, microangiopatía. Es decir, las neuronas o las fibras nerviosas que están inervando esta extremidad son afectadas también por la glucosa y también los vasos sanguíneos, al igual que lo vimos en retinopatía diabética y en nefropatía diabética, también son afectados y, pues, eso es lo que me va a provocar mi pie diabético. ¿Ok? Y, obviamente, este pie diabético es susceptible también a infecciones y se puede complicar el cuadro. Cuando hablamos de la diabetes, claramente estamos hablando de una enfermedad crónico-degenerativa. Así como la relación que podemos hacer con otras enfermedades como era la hipertensión, ¿se acuerdan? Siempre es importante conocer que la farmacoterapia es, claro, una piedra angular para el tratamiento de esta enfermedad, pero también necesitamos una terapia combinada no farmacológica, ¿ok? Ya saben que los cambios de hábito, los cambios dietéticos, todos esos hábitos tienen que ser cambiados y con mayor disciplina para que el paciente tenga una eficacia mucho mayor en relación a simplemente farmacoterapia. Entonces, vamos a iniciar. Pues, ya, gracias. Nada más puedes quitarme esa ventanita que me aparece ahí para que puedan ver todo. Listo. Vamos a iniciar entonces. ¿Cuál va a ser el objetivo siempre de tratar a la diabetes, chicos? Vamos a buscar que, primero, claramente el control de la glucemia, ¿no? Que esta no se dispare o que se mantenga en niveles, pues, ciertamente considerables, que no progresen o que no ayuden a una progresión mayor de una enfermedad. Segundo, ¿para qué nos va a ayudar? Para aliviar los síntomas. Disminuir o aliviar esos síntomas como son las 4Ps principalmente, ¿ok? Entonces, también vamos a buscar ese fin determinado en la farmacoterapia y en la terapia no farmacológica. Y, por supuesto, prevenir, ¿sí? O disminuir ese riesgo, ¿no? Ese peligro que puede existir en los pacientes por desarrollar o complicarse con otras enfermedades. Tristemente, y como lo mencionaba Alexis, pues, bueno, es que tenemos nosotros en la población latina, pues, tenemos mucha predisposición genética. Además de aquí en nuestro México, por la cultura y la diversidad que tenemos en la gastronomía y que nos representa que cada familia en algún momento una vez a la semana tomamos refresco o más, pues, bueno, es realmente peligroso y somos un punto rojo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, cuando ustedes vean a pacientes con diabetes mellitus, no nada más va a hacer eso. Ojalá, bueno, fuera que nada más tuviera eso. También va a tener hipertensión, va a tener algún problema tiroideo, va a tener otro tipo de comorbilidad, ¿no? Obesidad, sobrepeso, síndrome metabólico, etcétera. Entonces, pues, bueno, es una disciplina y un arte, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos a clasificar a los medicamentos antidiabéticos, chicos? Alguien que me quiera hablar rápidamente. ¿Qué clasificaciones se encontraron? Ahí tienen una, pero si ustedes leyeron más. Bueno, miren, nosotros, de manera general, vamos a clasificarlos en hipoglucemiantes e, este, no, aquí dice hiperglucemiantes, no es hiperglucemiantes, es hipoglucemiantes y anti-hiperglucemiantes, ¿ok? Esa es la clasificación general. O yo controlo una glucosa, yo evito que se dispare, u otros fármacos lo que van a hacer es disminuir la glucosa bastante considerablemente. ¿Cuál es el prototipo de ellas? La insulina, ¿no? Claro. O sea, la insulina a dosis altas nos puede hipoglucemiar. La metformina a dosis altas muy rara vez puede cohesionar esto. Él nada más nos va a controlar, una biguanida. Bien. Y aquí les manejé una tablita. También lo vamos a clasificar por la vía de administración. Pueden ser orales, pueden ser inyectables y pueden ser inhalados incluso. Es una nueva presentación que apenas salió hace un par de años. Son las insulinas inhaladas. Pero bien, cuando hablamos de los orales, aquí se desglosan los dos tipos. Tenemos orales hipoglucemiantes y orales anti-hiperglucemiantes, ¿sí? El que más conocemos de todos, pues es la metformina, ¿no? Que es el grupo de las biguanidas. Entonces, estas, las biguanidas, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, los inhibidores de la DPP4, los inhibidores de los ácidos biliares principalmente, pues todos estos son orales y son anti-hiperglucemiantes. Y por el otro lado tenemos los hipoglucemiantes. Siguen siendo orales, pero estos sí tienen una capacidad, ojo, ¿eh? De promover a que la glucosa, pum, para abajo, ¿ok? Y lo mismo con los inyectables. En los inyectables, pues, ¿cuál es el que más conocemos? Pues las insulinas, ¿no? Claramente. Las insulinas son las que súper conocemos y dominamos bien. Y estas se consideran, como ya lo habíamos mencionado, hipoglucemiantes. ¿Ok? Si a una mayor dosis podemos hacer una bajada de glucosa. Ahora, en relación a los anti-hiperglucemiantes, pero de tipo inyectable, tenemos a los agonistas GLP-1, ¿sí? Que ahorita ya vimos un poco de lo que eran las incretinas y su metabolización, ¿no? Bueno, ahí lo vamos a ver ahorita. Y los análogos de la amilina. Por último, nos queda hablar de las inhaladas, que son las insulinas propiamente dichas, en una presentación nueva, ¿vale? Para la comodidad principalmente del paciente. Ah, y una última clasificación. La última clasificación que ustedes van a encontrar en relación a los medicamentos o fármacos antidiabéticos son secretagogos y no secretagogos, ¿ok? ¿Qué es un secretagogo? Un secretagogo son aquellos fármacos que van a promover la estimulación y la secreción de insulina. Fin de la discusión. Pero no por eso significa que casi todos los secretagogos sean hipoglucemiantes. Puede existir un fármaco que promueva que la insulina se secrete un poquito más o de mejor forma, pero no precisamente así pueda ser un hipoglucemiante. Por ejemplo, los inhibidores de la DPP4. Estos son, ya sabemos, orales. Son anti-hiperglucemiantes, ¿sí? Y tienen una función de secretagogo, ¿ok? Entonces, aquí en la tablita que yo les estoy mostrando, los nombres que ven en rojito son secretagogos, ¿ok? Bien. Vamos a seguir, entonces. Bien, este mecanismo de acción, ustedes ya lo vieron, ya se los presentó Alexis, ¿ok? Bien, esta presentación en este esquema nos está diciendo que hay muchísimos mecanismos de acción. Entre estos mecanismos, nosotros podemos ver que esta célula, ¿qué es? Es una célula beta pancreática. Y nosotros recordemos que para que exista una síntesis y una secreción de insulina, ¿qué necesitamos? Glucosa, por supuesto. Necesitamos estímulo de glucosa para propiamente la glucosa transportarla a las células y tejidos, ¿no, Diana? Tenemos muchísimos mecanismos de acción que hoy todos vamos a explicar en relación a los fármacos. Pero recordar una vez más el mecanismo de acción fisiológico de la glucosa. La glucosa va a pasar por sus GLUT, ¿no? Principalmente, ¿qué GLUT? ¿Qué habíamos dicho? GLUT 2, ¿ok? Y este tipo de GLUT, ¿sí? Van a pasar. ¿Qué es lo que va a lograr? Obviamente yo quiero que la glucosa que tenga un proceso catabólico, un metabolismo de tipo catabólico. O sea, que la glucosa pase a qué? A glucólisis, ¿no? A glucólisis, a este nivel. ¿Para qué quiero glucólisis aquí, Mario? ¿Necesito energía? Pues sí, principalmente necesitas ATP. Pero el ATP no como moneda energética, sino como moneda inhibitoria. Porque una vez que el glucosa, ya lo explicó muy bien Alex, ya que pasa a la glucólisis, tenemos glucosa, 6-fosfato, mitocondria, cadena transportada de electrones, bla, 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 bla. Sí, ATP. ATP en cantidades. Y resulta que en estas membranas, en la membrana de estas células, tenemos que canales de potasio sensibles a ATP, no ATP dependientes, sensibles a ATP. Eso significa que si llega la presencia de ATP, pues estos canales, pum, se bloquean, ¿no? Y lo que había explicado también, sabemos que no sales, disminuye la salida, el flujo de salida de potasio, lo cual las cargas positivas se concentran un poco más, y entonces aquí llega una reacción de exocitosis, ¿ok? ¿Por qué? Porque mediante una disminución de los estímulos, la conductancia de potasio disminuye, ¿sí? Y al generar eso, ¿qué pasa, chicos? Hay una despolarización, ¿no? Obviamente hay un proceso de despolarización, pero se le llama despolarización transitoria. Y esto a su vez, muy curiosamente, activa otros canales de potasio. Estos se llaman canales de potasio voltaje dependientes. Perdón, de sodio, de sodio. Esos son canales de sodio voltaje dependientes. Entonces empieza a entrar sodio. Pum, pum, pum. Empieza a entrar sodio, 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 sodio. Sodio activa a los canales de calcio. Y ahora sí, chicos, una vez que entra calcio, ahí es donde calcio empieza a ejercer una función como segundo mensajero. Es ahí donde calcio promueve una actividad de exocitosis. De tal forma que la insulina, obviamente por otros procesos, ya se empezó a sintetizar, si ya lo había explicado. Se guardan estas vesículas y gracias al calcio, estas vesículas se fusionan y por exocitosis, pum, se libera insulina plasmática. ¿Ok? Ahora bien, esta es la vía que yo les expliqué, ¿no? Glucosa, bla, 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 canales y vámonos, ¿no? Pero resulta también que tenemos otros mecanismos secundarios, ¿no? Donde se pueden unir otro tipo de sustancias, como cuáles, como las incretinas, como la epinefrina, por ejemplo. ¿Se acuerdan de los agonistas adrenérgicos? El sistema adrenérgico que hemos venido viendo muchísimo, pues aquí tenemos receptores adrenérgicos A2, ¿ok? Entonces, alfa 2 adrenérgicos, ¿ok? Y entonces, pues ya sabemos que estos son GI y bueno, aquí van a ser un montón de cosas que ahorita les vamos a explicar. Vamos a iniciar con el primer grupo, unas sulfonilureas. Perdonen por todo este enorme contenido de palabras y todo esto, realmente es para que lo tengan en una sola diapo porque son muchos mecanismos y nos vamos a tardar muchísimo, pero lo principal, si es una sulfonilurea, ¿qué es? Ya habíamos dicho, es un secretagogo, ¿ok? Ya empezamos con un secretagogo, ya empezamos con una sulfonilurea. ¿Qué son estas sulfonilureas? Estos medicamentos se ocupan, son propiamente medicamentos antidiabéticos y se ocupan principalmente para el tratamiento de la diabetes miletus tipo 2. ¿Por qué? Porque yo claramente estoy promoviendo a que se sintetice y que se secrete insulina. Si yo se lo doy a un tipo 1 que no tiene la capacidad de seguir secretando, no va a funcionar de nada. ¿Qué van a hacer? Van a promover la liberación de la insulina de las células beta pancreáticas, ¿no? Este tipo de fármacos se dividen en tres familias. Primera generación, donde encontramos pues estas cuatro, la atolbutamida, que era una de las más conocidas. Actualmente es muy raro que se ocupen las de primera generación, chicos. Entonces, bueno, es muy, muy raro. Las que más se ocupan es la de segunda y tercera generación, ¿cómo cuál? Como la glibenclamida y la glimepirida. Son las más comunes, las más famosas, ¿ok? Son de segunda y tercera generación. Bien. Se van a desarrollar muy bien en el sistema gastrointestinal. Casi todos los antidiabéticos que hoy te vamos a ver en el sistema gastrointestinal, ¿ok? Se van a unir bien a las proteínas de la sangre, ¿ok? La unión plasmática, ¿sí? Y casi todos se van a secretar por orina. Pero bueno, lo que nos importa acá. ¿Para qué se mandan, chicos? Entonces, yo les dije para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y también para tratar a los pacientes con diabetes neonatal, ¿sí? O MODY3, así conocidos, ¿sale? Entonces, también se ocupa para esto, ¿vale? ¿Para qué no se envía diabetes ni de chiste? En diabetes no se va a enviar este. En embarazo, perdón, diabetes tipo 1, ¿ok? Diabetes tipo 1, claro, ¿no? O sea, su mecanismo de acción lo explica. La tipo 1, el embarazo, en la lactancia, no se va a enviar nada de esto. Ahora, los efectos que tiene, pues que pueden promover eventos hipoglucémicos pues grandes, catastróficos, ¿ok? Porque estos son secretagogos que son hipoglucemiantes. Si yo bajo mucho la glucosa, muchísimo, pues claramente puedo incluso hasta inducir un coma por hipoglucemia, ¿ok? Entre otras cosas, también promueve a la pérdida, ah, perdón, al aumento de peso. Entonces, bueno, una por otra. Pero si el paciente no está bien tratado y tiene obesidad mórbida, no es recomendable dar este tipo de medicamentos. Espera un momentito. Ok, bueno. Voy a pasar a otro grupo. Ahorita les enseño el esquema. ¿Por qué, Mario, me pasas otro? Porque resulta que existe algunos que se llaman fármacos moduladores de los canales de potasio, ATP sensibles, no sulfonilureas. Básicamente se le dice no sulfonilureas porque vienen de otra estructura química, ¿ok? Pero al fin y al cabo, las sulfonilureas y las meglitinidas tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces, ahorita los vamos a ver. Estos fármacos, las meglitinidas, ¿sí? También son indicados para ¿quién? Para pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Obviamente, yo no voy a combinar a una sulfonilurea con una meglitinida por el que el mismo mecanismo de acción van hacia esos canales, aunque ahorita los vamos a ver. Y, por supuesto, lo mismo, lo mismo. Es un secretagogo, ¿ok? Es un secretagogo que va a promover ¿a qué? A la liberación de insulina en las células beta-pancreáticas. Actualmente, solamente se ocupan dos, la repaglinida y la nateglinida, ¿ok? Bien, lo primero es ocupar a una sulfonilurea y después, entonces, en todo caso, ya se ocupa ¿a quién? A una meglitinida. ¿Por qué? Por lo siguiente. Nuevamente, les presento el mecanismo de acción. Este es el mecanismo de acción de estos dos, tanto de las sulfonilureas y las meglitinidas, ¿ok? Meglitinidas. ¿Qué va a hacer? Nos postramos nuevamente en la célula beta-pancreática y vamos a ver, vamos a dirigirnos un poco al receptor vean, ¿qué pasó acá? ¿Por qué se está pasando? No sé. Ya. Creo que sí, ojalá, ya no vamos a ver nada acá. Tenemos al canal de potasio que ya lo habíamos dicho, ¿no? Que ya Alex lo dijo y ya lo mencioné yo. Resulta que tenemos aquí ciertas subunidades, ciertas estructuras proteicas, ¿ok? Y subunidades donde se pueden unir y acoplar estos fármacos. ¿Quiénes? La sulfonilurea o la meglitinida, ¿ok? Estas sustancias van a unirse a este receptor y van a ejercer una función inhibitoria también. Entonces aquí podemos ver una línea roja que significa que tanto las sulfonilureas como las meglitinidas, ¿sí? Van a desactivar, van a desactivar, van a hacer lo que la glucosa hacía, ¿no? Por medio del ATP. El ATP, ven que les decía que el ATP pues inhibía, ¿no? Obviamente yo ya no necesito aquí ATP. Con el simple fármaco que se une a estas unidades a la KIR 6.2 o al SUR1, ¿sí? Pues lo que va a promover, ¡pum! Cerró. Y entonces nuevamente potasio no sale y pasa el mismo proceso. Hay una despolarización transitoria, hay una apertura de canales de entrada de sodio, hay una activación de los canales de entrada de calcio, hay una exocitosis y liberación insulínica. ¿Ok? Espérenme tantito, es que no sé por qué se me está pasando mucho. Bueno, vámonos con lo siguiente. Estos, antes de empezar con las biguanidas, pues como yo les decía, esos fármacos nuevamente van a promover síntesis, secreción de insulina. Entonces, ¿qué son? Secretagogos. ¿Son fármacos de primera línea, Mario? No, no van a ser nunca fármacos de primera línea, ¿ok? Siempre van a ser fármacos aditivos. Algunas opciones, sí, nos promueven que estos fármacos sean, se den como monoterapia, ¿ok? Pero, solamente se da como monoterapia cuando los primeros, los de primera línea, no están funcionando bien o ejercen efectos adversos a los pacientes. Pero así, de forma natural, no vamos a dar estos fármacos, ¿ok? Entonces, nuevamente, recordar, ¿dónde se va a unir? Las sulfonilureas, principalmente en sur 1, ¿ok? En sur 1, ahí, principalmente. La meglitinida también va más para sur 1, entonces, para que entiendan esa parte y lo que va a ser. Vámonos, ahora sí, con las biguanidas. Hasta aquí, chicos, ¿dudas? Ya vamos dos grupos. Vamos dos grupos que tienen el mismo mecanismo de acción y estuvo muy sencillo, ¿no? Vamos con las biguanidas. Las biguanidas son muy interesantes, de verdad, es una pesadilla estudiarlas porque tienen muchos, muchos, muchos mecanismos de acción muy complejos y hasta cierto punto se ha descubierto que la metformina tiene efectos antineoplásicos. Entonces, bueno, por ahora, obviamente, nos vamos a diabetes, ¿no? Las biguanidas se van a absorber muy bien, muy bien en el intestino delgado, ¿sí? Y por medio de ciertos receptores, ¿ok? Hay transportes activos como son los OCT, que son transportadores orgánicos de cationes, ¿bien? ¿Qué son las biguanidas? Las biguanidas, biguanidas, perdón, son fármacos, claramente, que se ocupan para el tratamiento y el refuerzo de la actividad de la insulina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Cuando hablamos de biguanidas, pues siempre se nos viene a la cabeza o nosotros tenemos que aprender qué es la metformina. Hay más, hay más, como por ejemplo la buformina o la fenformina. Desgraciadamente, estas dos últimas fueron ya canceladas, fueron sacadas del mercado porque ejercían muchos efectos secundarios, ¿ok? Entonces, no solamente, una vez que ustedes escuchen biguanidas, metformina por excelencia y metformina es buenísima, es un santo ideal para la diabetes, ¿ok? Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de la metformina de las biguanidas? Van a tener, como les digo, diversos mecanismos de acción. El principal es que nosotros vamos a promover la sensibilización de los receptores de insulina por propiamente la insulina como tal. Vamos a hacer que la insulina funcione mejor, que tenga una, una eficacia mayor, ¿ok? Además de que, pues como les decía, miren, aquí al principio dice, el mecanismo hasta ahora no se ha documentado muy bien cómo funciona, pero hay muchas teorías, hay muchas vías, ¿no? ¿Qué más pasa? Va a promover la reducción de la lipogénesis, ¿ok? Por eso la metformina también se ocupa para pacientes con síndrome metabólico. Entonces, la metformina no nada más es para alguien con diabetes. ¿Se le puede mandar a alguien sin diabetes? Claro, también se puede enviar para eso. Para resistencia a la insulina se envía, por supuesto. ¿Para qué más voy a enviar metformina para bajar de peso? También sirve para bajar de peso, ¿ok? Bien, ¿qué más va a hacer? Va a inhibir la gluconeogénesis, ¿sí? Y la glucogenólisis va a inhibirlas. Entonces, pues por supuesto, por eso es que controla la glucosa, no la baja, ¿sí? La controla. Por eso no es un hipoglucemiante, es un anti-hiperglucemiante. Aumenta la captación de glucosa a nivel muscular, ¿sí? Y bueno, por supuesto, esta, esta metformina genera acidosis láctica. La metformina es uno de los fármacos que desgraciadamente genera acidosis láctica, ¿pero por qué? Porque promueve que haya una glucólisis anaerobia, ¿ok? Y ahora sí, vámonos con el mecanismo de acción. Bueno, vamos con los esquemas. Para ello, nosotros tenemos que conocer con qué se transporta, ¿no? Yo ya les decía, se absorben el sistema gastrointestinal, el intestino delgado, va a ocupar receptores orgánicos de cationes, o sea, los OCT, ¿sale? ¿Cuántos tipos de transportadores orgánicos de cationes tenemos? Cinco. Para el estudio ahora de la metformina, vamos a estudiar tres, ¿ok? El tipo 2 es aquel que nos va a ayudar a que exista una mayor filtración y entonces puede existir una excreción por vía renal, ¿ok? O es decir, una vez que la metformina ya tuvo acción. Pero cuando hablamos del tipo 1 y el tipo 3, estamos hablando de esos transportados que llevan a la metformina a el punto de acción, ¿ok? A la célula para que esta pase, la metformina pase a la membrana y en el citosol haga su relajo y en la mitocondria haga su relajo y en el núcleo haga su relajo, etc. ¿Qué creen? Tenemos que hablar un poquito de glucólisis. Si era su pesadilla, se las vuelvo a presentar. Pero no, rápido, no se preocupen. Es que, como les digo, el mecanismo de acción de la metformina es enorme en muchas vías, muchísimas. Ahorita, la que nos importa para diabetes. Bien. ¿Se acuerdan de la glucólisis? Eran 10 pasos, ¿ok? ¿Se acuerdan que eran 10 pasos, ¿ok? Que había un evento para generar monedas energéticas, y que éstas a su vez promovían a una actividad o a un metabolismo. Bien. Si tenemos nosotros a la glucólisis aquí, pues recuerden que habían dos fases. La fase, bueno, yo les llamé así, o sea, sí existen como tal, pero tienen otro nombre para que lo entendamos mejor. La fase de inversión y la fase de ganancia. ¿Por qué les quiero explicar esto? Porque ahorita vamos a entenderlo con el mecanismo de acción de la metformina. La fase de inversión, como su nombre lo dice, cuando yo quiero generar dinero, cuando quiero poner un negocio, pues primero invierto, ¿no? Primero doy y después recibo. Entonces se dan cuenta que en estas primeras vías el ATP se gasta, ¿sí? Primero ocupo ATP. Aquí ocupo del paso 1 al paso 2, o bueno, más bien, de la forma 1, la glucosa puramente, a glucosa 6-fosfato gracias a una exoquinasa, ¿sí? Pero para ello necesito magnesio y necesito un ATP para fosforilar, para que se pierda el grupo fosfato y quede en ADP. Por eso después se llama glucosa 6-fosfato. Antes era glucosa. Glucosa en el carbono 6 se agrega un grupo fosfato, ¿ok? Bueno, no vamos a meternos a clases de bioquímica porque qué feo, pero lo importante aquí es, ya ocupamos un ATP, ¿no? Ya ocupamos una moneda energética y ya nos vamos al paso 3, que es de paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1-6-bifosfato. También ocupamos un ATP, por eso yo le puse fase de inversión. Ahí gastamos energía. Del otro lado, ahí viene la maravilla. Ahí vienen nuestros activos, ¿no? Obviamente ya generamos ATP. Tenemos, una vez que ya llegan a estas vías, pasa glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1-6-bifosfato, de fructosa 1-6-bifosfato a, ay, espérame, se me trajo aquí, a, al cuarto paso, sí, gracias a la fructosa bifosfato a, a dole, ¿cómo es? Adolasa, sí, Adolasa, lo que va a hacer es generar, obviamente, las dos sustancias, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado de que puede generar el gliceraldehido 3-fosfato y del otro lado puede generar el, oh, no recuerdo, no recuerdo el, espérame, no recuerdo esta sustancia, bueno, ahorita se las explico, bueno, el punto de esto, ¿para qué nos importa en este momento? Porque recuerden que estas vías ya se dividen y pum, 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 fin, empiezan a generar ATP, ahora sí, en esos círculos rojos, vean los círculos, perdón, verdes, los círculos verdes que están aquí, pues ya es todo lo que se está ganando, ya no se ocupó, más bien, ya se hizo un AD, ya se hizo un ATP, otro ATP y piruvato. Obviamente, como se multiplican por dos porque necesitamos dos gliceraldehido, tres fosfato, pues ya tenemos estas monedas de ATP. ¿Qué es lo importante acá? Recuerden que hay teorías, la teoría clásica y la teoría moderna lo único que nos explica es que el número de ATPs, ¿no? La teoría clásica dice que al final quedan 32 ATPs, la teoría moderna nos dice que al final eran 36 ATP, bueno, es lo de menos ahorita. Lo que sí nos importa es que, recuerden, que en la glucólisis tenemos monedas, en el ciclo de Grebs tenemos monedas y en total tenemos tantas monedas que al final, ¿se acuerdan dónde tenían que pasar para que se convirtieran en ATP? Pues en la cadena transportadora de electrones, ¿no? ¿Se acuerdan? Que todo ese relajo para que nosotros con el ATP sin tasa tuviéramos ATP, propiamente dicho. Bueno, pues, ¿qué creen? Resulta que metformina también llega aquí. Metformina llega acá e inhibe en muchas vías. Ahorita se los vamos a explicar. Vamos a explicar rápidamente el proceso que va a inhibir la metformina, es decir, el proceso normal. Cadena transportadora de electrones, si es que se acuerdan. Para esto, llegan dos electrones. Llegan dos electrones, pum, 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 y también llega NAD, o este, NADH, ¿ok? Llega NADH, se une al complemento o al complejo 1, conocido como NADH, es hidrogenasa, y entonces pasa a NAD, y hay una hidrogenión libre, ¿no? Y al mismo tiempo llegan dos electrones, dos electrones que se van a ir transportando, transportando, transportando por todos los complejos, ¿sí? Porque por eso se llama cadena transportadora de electrones. Siempre que los electrones estén transportándose, ¿se acuerdan qué pasaba? Salían dos hidrogeniones, ¿se acuerdan? Salían dos hidrogeniones. Entonces, ya que está aquí en esta cadena, salen dos hidrogeniones. De aquí, para que pase del complejo 1 al complejo 3, yo necesito ¿a cuál? a la coenzima Q10. Entonces, los dos electrones se ponían aquí a la coenzima Q10 y llegaban al complejo 3. Y una vez que llegaban los dos electrones al complejo 3, ¿qué pasaba? ¡Pum! Otros dos hidrogeniones se salían, ¿no? ¿Se acuerdan? Y lo mismo, para que pase los dos electrones del complejo 3 al complejo 4, necesito al citocromo C. Y una vez que el citocromo C los transporta a esos electrones y llegan al complejo 4, ¿qué pasaba, chicos? Otros dos electrones se iban, ¿no? Bueno, perdón, dos hidrogeniones se salían. Bien. ¿Qué pasaba después de todo esto? Una vez que salían ya todos los hidrogeniones afuera y los electrones se iban transportando, los electrones nuevamente volvían al citosol. Y entonces se unían con quién? Con una molécula de oxígeno, ¿se acuerdan? Para que se hiciera agua. Bueno. Por el otro lado teníamos al ATP sintasa que recordarán ustedes que el ATP sintasa necesitaba que otra vez se metieran esos hidrogeniones para que así se promoviera la síntesis propiamente dicha del ATP. Sí. Entonces, en este momento la moneda energética o bueno, la moneda de intercambio son los hidrogeniones que van a regresar y vámonos, vámonos para adentro. Una vez que están adentro, una vez que están adentro, entonces yo junto nuevamente a un ADP con un fósforo, con un grupo de fósforo y pum, los procesos de suelte, de apriete y de abertura, bla, 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 bioquímica y se generaba ATP y ya teníamos ATP. Mario, ¿por qué me explicas todo esto? ¿No esto era pharma? Sí, esto es pharma. Ahí les va el problema. Metformina llega. Llega a la célula hepática, porque estamos ya hablando de los hepatocitos. Gracias al receptor, ¿se acuerdan? Al transportador, sí, el OCT1, entra a la célula y una vez que metformina entra, también es el mismo transportador, ¿a dónde creen que lo lleva? A la mitocondria. Y entonces, en la mitocondria hacemos un aumento, por así decirlo, para entender el esquema y aquí tenemos otra vez la cadena transportadora de electrones y ¿a dónde creen que se une? Al complejo 1, evitando todo, todo, todo esto que ya les expliqué. No hay ATP. ¿Qué tiene que ver entonces que metformina por medio de inhibición del ATP promueva a que haya una inhibición de la glucólisis, una inhibición de la gluconeogénesis, una inhibición de la lipogénesis? O sea, no tiene sentido hasta ahorita. Pues sí, ya un poco. ¿Por qué? Existe algo que se le llama razón ATP-AMP. En esta razón, el ATP tiene que ser más alto siempre que el AMP. Pero cuando el ATP es menor, porque ya con la metformina hicimos eso, que ya no se sintetizará más ATP, el AMP aumenta. Y cuando el AMP aumenta, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a llegar acá y ¿se acuerdan de estos receptores? El receptor que ocupa adenilato ciclasa. ¿Qué tipo de receptor es? Es un receptor acoplado a proteína G de tipo ¿qué es? S, I, Q. Es tipo S, ¿ok? Es tipo S, acuérdense, tipo S. Entonces, el AMP evita la activación de estos receptores que, ¿ya vieron quién participa acá? Glucagón. Glucagón como hormona se une a estos receptores y promueve este tipo de activación del adenilato ciclasa, pasa ATP-AMP cíclico, ¿se acuerdan? De la proteína sinasa A, ¿sí? Todo esto, ¿no? Que ya nos suena un poquito más. La proteína sinasa A promueve la gluconeogénesis, pero si yo ya estoy evitando este evento, la proteína sinasa A nunca se activa, no tiene actividad mayor y la gluconeogénesis no se lleva a cabo. Por el otro lado, la disminución del ATP promueve a la activación del AMP sinasa. El AMP sinasa por medio de otros factores, estos ya son vías todavía más moleculares, sí, que nos tardemos muchísimo, pero el AMP sinasa, ¿sí? Promueve a un aumento de la lipólisis, ¿ok? Por transcripción de genes y también a una disminución a la lipogénesis. Por eso, la metformina ayuda a disminuir el tejido graso, ¿ok? Y, bueno, vámonos más adelante. Ah, otra cosa, aquí está. Y también la metformina de forma indirecta, ¿qué creen que hace? Inhibe la fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Dónde rayos veo eso, Mario? Ahí les va. ¿Se acuerdan que les estaba enseñando la glucólisis, ¿no? La glucólisis, de manera normal, para pasar fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, necesito a fosfofructo equinasa. Eso es para ir para allá. ¿Pero existe alguna enzima que pueda regresarlo? Sí, claro que existe una enzima. Esa enzima es la fructosa 1,6-bifosfatasa, que regresa, que pasa de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que si yo tengo glucosa y ya la estaba metabolizando, 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 ¿sí? Pero yo puedo promover a que entonces estas sustancias se vayan generando, se vayan generando, se vayan generando, se vayan generando para que así, para que así de la gluconeogénesis pase a la glucólisis, perdón, de este, ajá, esta es la gluconeogénesis, ¿ok? ¿Se acuerdan cómo se define gluconeogénesis? La génesis o la síntesis de glucosa a partir de productos no glúcicos, ¿ok? No glúcicos, ¿sí? Yo no voy a poder hacer gluconeogénesis, no voy a poder porque metformina ya me está quitando este paso, fructosa 1,6-bifosfato, ya no puedo, ya no puedo, ¿sí? Ya pasé de piruvato, oxalacetato, bla, 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 todo para abajo, me detengo ahí, metformina ya no me dio chance de seguir, entonces nunca generé glucosa, y por eso la metformina también ayuda a inhibir la gluconeogénesis. Bien, entonces aquí está el mecanismo de acción, si va hacia abajo, si glucosa empieza a metabolizarse hacia abajo para tener piruvato, ¿cómo se le llama? Glucólisis, pero si el piruvato va para arriba para formarse glucosa, ¿cómo se le llama? Gluconeogénesis, metformina no me da chance de hacer gluconeogénesis, ¿sí? ¿Quedó claro chicos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ojalá que sí. Y ya por último, la lanzadera de glicerol 3-fosfato, no, 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 no se me espanten, nada más es entender algo, la metformina, uy, otra vez se me cambió, es que estoy agarrando, ajá, este, la metformina, entre muchas otras acciones, es que también va a inhibir la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, ¿ok? Pero tenemos de dos tipos, la GPD-1 y la GPD-2, ¿sí? Las dos son glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, pero una es citosólica y otra es mitocondrial. ¿Metformina cuál creen que va a inhibir? La mitocondrial, ¿ok? La mitocondrial. Entonces, si yo no paso glicerol 3-fosfato a dihidroxalacetona, o bueno, dihidroxiacetona fosfato, y de aquí se va el citosol, la dihidroxiacetona no va a poder hacer el evento de gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, metformina es un mundo también. Y esto es lo más estudiado, ¿ok? Hay muchas otras cositas que todavía no se ven. Bien, ya nos vamos a lo más básico de metformina. Como les decía, se absorbe muy bien en el intestino delgado, tiene una buena biodisponibilidad, eso está muy bien, está excelente. Las concentraciones se obtienen alrededor de dos horas, entonces hay que tenemos que conocer el mecanismo de acción para saber cómo ocuparlo, cómo dárselo al paciente, mandárselo al paciente. El paciente puede tomarse su metformina, ¿qué será? Una media hora después de haber comido, ¿ok? Y entonces, cuando tenga el pico de glucosa, también va a tener el evento de la metformina, por eso se ayuda bastante bien. ¿Sí? Entonces, como yo les decía, ¿dónde se va a metabolizar, chicos? En el hígado, ¿ok? En el hígado también se va a metabolizar, llega el hepatocito, tiene sus transportadores, el OCT1, ¿ok? Y bueno, la pregunta del día de hoy para las biguanidas, para la metformina, ¿para qué la mando? ¿Para qué la ocupo? Ya les dije muchas opciones, ¿no? Para bajar de peso, para, bueno, pero ahorita, para diabetes. Este sí es el tratamiento de primer línea, ¿ok? Ese es el tratamiento de elección, para tratar siempre diabetes meditus tipo 2, ¿sale? Es muy bueno como monoterapia, esto me encanta, este lo puedes enviar solito, solito, ¿ok? Mi mamá es diabética, y pues aquí igual la tenemos controlada por años, y pues con metformina. Nunca ha evolucionado a más, ¿sale? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Pues el gastrointestinal, ¿no? Este, la náusea, la indigestión, el calambre, ¡ah! Se me olvidó algo rápido, 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 rápido. En esta vía, ¿sí? En el mecanismo de acción que tenemos aquí, lo bueno es esta, miren, en el hepatocito, ¿ok? Que es la última, la lanzadera de glicerol, pero aquí está esquematizado aquí abajito, ¿ya lo vieron? En los puntitos verdes. Si nosotros inhibimos a la GDPL, ¿sí? Lo que voy a hacer es que simplemente no pase, no pase, este, que regrese de nuevo a piruvato, ¿ok? Piruvato y llegue a lo que es, este, la cadena transportada de electrones, bueno, todo el evento del ciclo de Krebs, perdón, ciclo de Krebs y después ya, todo el evento para que podamos generar, este, ATP, no pasa piruvato, nunca vamos a llegar a piruvato, pero que si vamos a tener lactato, mucho lactato, por eso la metformina nos produce acidosis láctica, ¿sí? Por eso la metformina nos promueve acidosis láctica. Entonces, eso es uno de los efectos secundarios, este, de la metformina, ¿ok? Que en pacientes va a generar acidosis láctica y también, ay, ay, ¿qué pasó acá? Y también va a promover a, este, al meteorismo, a los gases, ¿sí? Ya sea flatulencias o eructos, ¿ok? Principalmente flatulencias. Entonces, la metformina, pues también tiene estos eventos gastrointestinales. Ok, chicos, llevamos tres grupos, dos pegaditos, ¿se acuerdan? Y uno un poquito, sí, más complejo. Los demás igual están sencillos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien. Vámonos con las fiasolidinedionas, ¿ok? Estos fármacos, ya los explicó ahorita un poquito, este, Alex, acerca de los grupos a donde se van a unir. Estos fármacos se van a unir a receptores PEPAR, ¿ok? O PEPAR, PEPAR, es de tipo gamma, PEPAR gamma, ¿ok? Un receptor que es nuclear, ¿ok? Es un receptor de hormona nuclear. Entonces, pues ya se darán cuenta ustedes que lo que van a promover es que expresión de glutes, ¿se acuerdan? Lo que les explicaba, expresión de glutes, así como la sensibilización de los receptores de insulina, ¿sale? Para que tenga mayor actividad. ¿Cuál es el mecanismo principal? Que en el tejido adiposo haya una, bueno, recordemos que va a activar estos PEPAR gamma, ¿sí? Que se van a expresar mucho en el tejido adiposo, pero también en el músculo, ¿sí? Y en el esqueleto, bueno, en el sistema esquelético, ¿ok? En los huesos, pero de formas pequeñas en células beta-pancárticas, en macrófagos, en células vasculares, en endotelio, ¿ok? Entonces, ahí está el mecanismo de acción. Vean, chicos, las ciclooxigenases aquí participan, las COX, pero bueno, nos vamos a meter en esto ahorita. Sus actividades, sus productos, como las prostaglandinas, los locotrinenos, también pueden llegar a activar los eventos que hacen estos fármacos, ¿ok? Entonces, vean, espérame tantito, ya está. Vean cómo estos fármacos se van a unir, ¿sí? A los pipar gamma, y lo que va a hacer es, bueno, mover o generar un evento, ¿sí? Transcriptivo genético, en el cual, cuando se activan estos receptores que son nucleares, no son intranucleares, son nucleares, se activan, y estos a su vez, se invaginan, y ahora sí, empiezan a, pues, meterse ahora sí que dentro de lo que vendría siendo el núcleo como tal. Una vez que están ahí, ya se meten a los eventos de transcripción, donde lo que van a generar es una diferenciación del adipocito, van a promover una correcta homeostasis de la glucosa y la insulina, ¿ok? Y van a también generar una función del macrófago, lo que yo les decía. Pero recuerden que también están en otro tipo de tejidos, como en el hígado, ¿sí? En el hepatocito y en el músculo, ¿sí? En el miocito. Bien. ¿Qué van a hacer a nivel de estos tejidos? Simplemente van a aumentar la sensibilidad de la insulina. Van a promover que la insulina, a menor dosis o a menor ligandos o partículas de insulina, tengan una potencia mayor. A eso se le llama sensibilización de un receptor, ¿sí? Que una molécula actúa a un mismo receptor, pero este receptor como que exagera esa reacción, ¿no? O está mayormente activado. Entonces, eso es lo que van a hacer estos fármacos. Van a promover a la sensibilización de la insulina. Pruebe tantito. Ya, perdón. Este, a ver. Bueno, ajá. Estos en los músculos, los dos va a promover. En los adipositos también va a promover lo mismo, la sensibilización. Pero en ese camino, en ese paso, van a disminuir la lipólisis, van a disminuir los ácidos grasos libres, van a disminuir el factor de necrosis tumoral alfa, va a disminuir la leptina. No sé si se acuerdan de qué es la leptina. Y va a aumentar un poquito la adiponectina, ¿ok? Entonces, lo padre, lo interesante de esto es que a este nivel sí va a tener una mayor actividad en pacientes con, bueno, morbilidad, ¿no? O sea, un poquito de obesidad o sobrepeso, ¿no? Porque principalmente actúa en adipositos. Espérenme tantito. Y aquí nuevamente, aquí está el esquema, ¿no? Llega este ligando, ¿sí? Llega este fármaco, se une a este receptor, ¿sí? Nuclear. Este receptor se invagina y entonces empieza a generar esta cascada transcriptiva que va a promover la sensibilización de, bueno, la síntesis y la sensibilización de los receptores, ¿sí? También va a funcionar como segundo mensajero. ¿Qué fármacos de estos se van a ocupar? La pioglitazona, principalmente, y la rosiglitazona. Hay más, pero están en estudio todavía, ¿ok? Están en estudio, todavía no han salido al mercado. Y lo interesante de esto es que nos van a ayudar a promover la reducción de hasta 1.5 de lo que es la hemoglobina glicosilada, ¿ok? Y, bueno, no tiene un riesgo muy alto para generar hipoglucemia. Es decir, tiene un mayor efecto de tipo anti-hiperglucemiante, ¿vale? ¿Cuáles son las dosis? Bueno, aquí se las dejo. Normalmente es una dosis inicial de 4 miligramos y ya se llega a una de mantenimiento de 15 hasta 45 miligramos por día. ¿Ok? ¿Qué reacciones adversas va a tener el aumento de peso? Ese es el problema, ¿sí? Lo único bueno, como yo les decía, en pacientes un poquito regordetes, es que la sensibilización va a ser mayor. El problema con esto es que también va a promover a la maduración, ¿sí? A la diferenciación del adipocito. Y, pues, a la larga, ¿qué va a hacer? Aumentar de peso. Entonces, es un riesgo-beneficio, ¿saben? Por eso no se ocupa de primera línea. ¿En qué no se va a ocupar? En embarazo, en insuficiencia cardíaca congestiva y va a promover el riesgo de fracturas o cáncer de vejiga, ¿ok? Porque también actúa a nivel del sistema esquelético, ¿sí? Bien. Ahora vámonos ya con los agonistas del receptor GLP-1. Ya nos faltan tres grupos nada más. Les preguntaba, Alex, acerca de si recordaban que eran las incretinas, ¿no? Que sabemos que son hormonas de tipo gastrointestinal que se liberan muy simultáneamente cuando se termina de comer, ¿ok? Y que promueven a la estimulación de la secreción de insulina. No a la síntesis, sino a la secreción. Bien, si yo estoy diciendo que promueven a la secreción de insulina, ¿dónde van a actuar? En las células beta-pancreáticas, ¿no? Claro, también. Entonces, ¿cuáles son las que más conocemos? Las GLP-1 y las HIP, ¿ok? Estas, como les digo, son las incretinas más conocidas. Ahora bien, la GLP-1, hablando de las incretinas, así como la hormona de glucagón, van a tener un precursor idéntico. ¿Cuál es? Es el preproglucagón, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está su estructura, 180 aminoácidos. Y entonces, según a lo que se necesite y según a la célula que entre, se va a diferenciar. Si va a las células alfa, entonces, ¿qué es lo que predomina? La PC2. Y entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Sí? Y cuando va a las beta, ¿qué se va a hacer? Pues ya sabemos que las hormonas propiamente dichas, glucagón e insulina, ¿ok? Ahora, nosotros tenemos desgraciadamente un enemigo para estas incretinas, para estas hormonas. ¿Quiénes son las DPP-4, que son enzimas? Por eso, nosotros, uno de los fármacos que se ocupan para la diabetes son los inhibidores de la DPP-4 y análogos de la GLP-1. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, quiero fármacos que actúen como incretina, como GLP-1. Quiero fármacos que inhiban la acción de la DPP-4, que metaboliza las incretinas. ¿Bien? Entonces, como les decía, la GLP-1, su enemigo es la DPP-4, que va a metabolizarlas, va a destruirlas. Y entonces, las incretinas fisiológicas, las incretinas normales de nuestro organismo, duran poquito, de uno a dos minutos. ¿Sí? Por ende, nosotros estamos buscando desarrollar GLP-1, o sea, análogos de GLP-1, que tengan esa resistencia a las DPP-4, ¿sí? Para que no se metabolicen y hagan lo que una incretina, que es que promover a la, este, o bueno, estimulan la secreción, ¿sí? O la liberación de insulina. Y aquí está su mecanismo de acción. Nuevamente, les pongo este esquema, porque aquí, como yo les decía, vienen varias vías, ¿no? Vamos a ubicarnos a, este, los análogos de la GLP-1, ¿sale? O bueno, ¿quiénes serían? Uy, otra vez. Espérame. Ahí está, ahí está, ahí está. Las incretinas, ¿se dan cuenta? Déjenme ver si no se pasa, no se pasa, no se pasa. Ahí está. Entonces, las incretinas están aquí, ¿y a qué receptor se van a unir? Nah, ¿por qué se pasa? Ahí está. Las incretinas se van a unir a su receptor GPCR, o sea, receptor acoplado a proteína G, es de tipo S. Cuando es de tipo S, activa la adenilciclasa. Cuando activa la adenilciclasa, llega un AMP para, este, un ATP, un AMP para convertirse a AMP cíclico, y va a activar a la, este, proteína sinasa A, y la proteína sinasa A, junto con el calcio, van a promover, entre otras cosas, a la exocitosis de las vesículas insulínicas, y entonces promueven a que se libere insulina, ¿sale? Eso es lo que hace una incretina, y eso es lo que hace un análogo, ¿ok? Un análogo, ¿un análogo de quién? Un análogo de las GLP-1, o sea, de las incretinas. Y entonces, aquí tenemos el esquema completo. GLP-1, sí, se une a su receptor, el receptor se activa, proteína G alfa activada, pero es de tipo S, se activa adenilciclasa, llega un ATP, pasa a AMP cíclico, ¿sí? Y la fosfoquina, bueno, la proteína sinasa A, ¿ok? Que va a promover a la apertura de canales de calcio. Entra calcio, exocitosis, insulina liberada, segura. Ahora, bien, espérame un tantito. Bueno, estas tablitas yo se las dejo para que ustedes lo lean con calma, ¿ok? No se las vengo a leer aquí, pero solamente tenemos que conocer algo. Son cinco los fármacos actualmente de los agonistas de GLP-1, ¿ok? O sea, los agonistas del receptor de GLP-1, ¿sí? ¿Cuáles son? La exanatida o exanatida, la liraglutida, que es la más conocida, ¿ok? Es la que más ocupamos nosotros aquí en México. La albiglutida, la dulaglutida y la lixisenatida, ¿ok? Bien, todas tienen la función principal de qué? De promover la activación de los receptores de GLP-1. Nada, tienen diferencias, este, diferencias fármacos cinéticas, ¿ok? Pero fármacodinámicamente hablando, es lo mismo. Y por último, los inhibidores de la DPP-4. ¿Por qué hablo de ellos? Porque, pues, son los enemigos de las incretinas. Entonces, yo quiero inhibir. Si no quiero dar un análogo, pues voy a dar a un inhibidor para que las incretinas duren más tiempo, ¿sí? Estos inhibidores van a, van a, bueno, son glucoproteínas. Como tal, las DPP-4 son glucoproteínas, ¿sí? Transmembrana. Pero van a hacer que las GLP, o bueno, los receptores de GLP, no se vean estimulados porque las incretinas se metabolizaron, ¿ok? Estos inhibidores lo que van a hacer es unirse propiamente a esa enzima, ¿sí? Y van a inhibirla, pero es una inhibición de tipo reversible, ¿sí? Si la dosis es pequeña, estas pueden volver a activarse, ¿ok? Si la dosis de los inhibidores es mayor, pues pueden promover una inhibición mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque las DPP-4 hidrolizan a las incretinas de tipo endógeno. Entonces, si nosotros, chicos, claramente inhibimos a las enzimas DPP-4, ¿qué vamos a promover? A que la GLP-1 y la HIP, ¿sí? El péptido, bueno, gastrointestinal, todas estas sustancias u hormonas, estén por más tiempo y tengan concentraciones más altas. Y entonces promuevan más la activación del receptor acoplado proteína G. Y entonces así promuevo al estímulo, ¿sí? O bueno, estímulo la secreción de insulina y disminuyo la secreción de glucagón, ¿ok? Y pues actúan en diferentes niveles, pero principalmente ¿en dónde? En la célula beta pancreática. ¿Cuál es? Ah, bueno, ok. Y, un momentito, le regreso acá porque se están... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? No sé, no sé qué pasó, pero bueno. Entonces, bueno, estos igual, ¿qué son? Son promotores, ¿qué? Son secretagogos, ¿no? Ya también son secretagogos, por lo que promueven la estimulación de secreción de insulina. Y por último, ya para terminar, esto es una terapia innovadora porque es nueva, o sea, tendrá algunos pocos años. Y dicen, bueno, ¿por qué no simplemente hago que los transportadores de glucosa, ¿sí? Pues se calpen, ¿no? Se inhiban. Yo no permito que glucosa se absorba y entonces solamente la excreto. Entonces, estos fármacos se les llama inhibidores del transportador SGLT2. El SGLT2 es un cotransportador, es decir, que necesita de la ayuda o la intervención de otra sustancia para que haya un intercambio, un paso, ¿no? Este es un cotransportador. ¿De qué tipo? Se importe. Es decir, van a la misma dirección. ¿Quién y quién? Sodio y glucosa. ¿Y dónde creen que se encuentra ese tipo, chicos? Este tipo de cotransportes. ¿Se acuerdan? Que los cotransportes es donde abundan mucho. En el riñón, ¿ok? En el riñón es donde hay muchos cotransportadores. Entonces, vean aquí. El SGLT2 es un cotransportador de glucosa, ¿sí? Localizado casi exclusivamente en la porción proximal del túbulo renal, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan? ¿En qué porción se acuerdan que también se reabsorbía muchísimo sodio? En el túbulo proximal, ¿sí? Tanto agua como sodio, bueno, como cloro, ¿sí? Todo esto se va en el área proximal. Entonces, si yo quito este cotransporte, pues glucosa no va a poder estarse reabsorbiendo, ¿ok? No se va a reabsorber y entonces esta se va a eliminar, ¿ok? Claramente, este tipo de fármaco se le conoce como un fármaco antidiabético de tipo excretor, ¿sí? Es un excretor, no es un secretagogo, no es un hipoglucemiante, sí es un antihiperglucemiante, ¿sí? Promueve a la excreción de glucosa que no se reabsorba, que se elimine más rápido y eso ayuda a que claramente los niveles de glucosa empiecen a disminuir poquito, 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 ¿sale? ¿Se puede ocupar como monoterapia? Sí, se puede ocupar como monoterapia y es muy bueno también, pero cuando el paciente no está bien controlado, no está bien controlado, no lo podemos dar, ¿ok? O sea, tiene que ser aditivo a otro tratamiento como metformina, ¿ok? Va a generar pérdida de peso porque la glucosa también la necesita el músculo, ¿ok? Y para el desarrollo. Entonces, pues claramente vamos a disminuir la masa muscular, el tejido adiposo, ¿ok? Entonces, pues bueno, básicamente estoy diciendo que no voy a agarrar esa insulina que ya estoy eliminando, ya en la última parte. Y normalmente puede existir una excreción de glucosa, ¿sí? De 180 a 50 miligramos por decilitro, ¿ok? Entonces, esto puede variar desde mucho a poco, dependiendo el tiempo y la dosis. Que, bueno, obviamente para entender el mecanismo de acción, yo les hablaba de quién, de los transportadores de tipo cotransporte, ¿no? En este caso, como les digo, son CGLT2, que están mucho, mucho, mucho en riñón y muy poquito en cerebro, hígado, tiroides, músculo, corazón. Por eso en el músculo se pierde, ¿no? El músculo se pierde porque también ocupa estos, ¿sí? Y bueno, la función, el cotransportador, como les decía, ¿qué enfermedades se asocian? Pues aquí tenemos varias, ¿no? Una mutación. Puede existir una glucosuria renal familiar por una mutación del CGLT2. Bien. ¿Cuáles son las reacciones adversas de estos fármacos, chicos? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si orinamos mucha glucosa? Promovemos a las infecciones, ¿no? Del tracto urinario. Del tracto urinario, principalmente bajo. Entonces, puede existir infecciones de tipo micóticas o bacterianas de tipo genital, ¿ok? No causan hipoglucemia, no causan hipoglucemia, pero si nosotros lo combinamos con un fármaco que tenga esa capacidad, aumentamos esa potencia, ¿ok? Si lo damos con insulina, ¡pum! No, ni se les ocurra porque hipoglucemia es segura, ¿vale? También puede existir una alteración del balance mineral, ¿sí? Por la osmosis que tiene, o sea, la carga osmótica que tiene el glucosa. Entonces, jala y vámonos para afuera. Y pues, bueno, eso es lo principal. Ahora, ya por último, chicos, los principios de tratamiento. ¿Por qué nos importa esto? Vean esta tablita, está muy bonita porque nos dice que hay muchos fármacos de muchos grupos. Ya vieron aquí análogos de GLP-1, glifosidas, inhibidores de la alfa glucosidasa, muchos grupos, chicos, muchos grupos. Estas líneas que van dividiendo hacia abajo nos están explicando la filtración glomerular de tal forma que de derecha a izquierda, derecha es el menor e izquierda es el mayor. Todo lo que esté más hacia la izquierda significa que la tasa glomerular está normal, está sana. Tenemos una tasa normal, bien de, este, pero cuando nosotros nos estamos yendo más para la derecha, 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 estamos hablando de insuficiencia renal, ¿sí? O disminución de la tasa de filtración glomerular de 90, 60, bueno, 80, 70, 60, 50, 40, 30. Y se dan cuenta cómo ya van apareciendo líneas rojas. Esto significa que esos fármacos ya llegando a un número de filtración glomerular, es decir, de 60 mililitros por minuto, por ejemplo, un ejemplo de esto, ya no puedo dar este fármaco porque ya podría afectarlo. ¿Y cuál ustedes pueden ver que es un fármaco que no importa si ya está en diálisis, se puede seguir dando? La insulina. Aquí está, es la línea verde, que siempre está en verde. En 90 mililitros por minuto, ¿sí? 80, 60, 70, 50, sí, sí, sí. Este, bueno, todos estos cambios, no importa, hasta que llegue en diálisis ya tenga una insuficiencia terrible, la insulina siempre va a ayudar porque la insulina es muy benigna y la insulina se metaboliza así, ¿ok? Entonces, todo lo contrario, por favor, hagan conciencia con sus familiares, pacientes, amigos, que la insulina no te deja ciego, la insulina ayuda, la insulina es muy buena, la insulina se da cuando algo no se está controlando y se debe dar antes y no ya cuando hay complicaciones. ¿Sí? Relación costo-beneficio, el tratamiento antidiabético de forma general no siempre es muy caro, pero vean, estos precios que les están manejando, la verdad, son precios realmente baratos, o sea, son baratos porque seguramente son similares o son genéricos, no, seguramente son similares, ¿sí? Si fueran de patente son muy caros, pero bueno, aún así vean esto, cuando hablamos de los inhibidores del CGLT2, por ejemplo, pues ya son fármacos caros, ¿ok? Son fármacos caros, son fármacos pues muy innovadores, entonces ustedes van a ir determinando pues el riesgo y la relación, ¿sí? Riesgo-beneficio y costo-beneficio, ¿no? Para su pacientito e ir controlando cada quien, todo esto lo van a tener ustedes, ya saben. Bien, ya por último nosotros tenemos que saber cómo promover o comenzar el esquema de insulinización, que lo vamos, bueno, lo de insulina, esto ya falta hablar muchas cosas de eso, pero de forma general la técnica, ¿no? Y lo importante, ¿por qué? Porque hablar de la terapia antidiabética no lo vemos ni en dos horas, es un tema largo, 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 largo. ¿Qué necesitamos para diagnosticar a un paciente con diabetes? Ya lo mencionó Alexis, ¿no? Principalmente los criterios clínicos y los criterios de examen, ¿ok? Los laboratorios, donde nosotros podemos determinar principalmente por la hemoglobina glicosilada, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos glucemia capilar, ¿sí? Necesitamos conocer la técnica del glucómetro, ¿ok? Técnica de manejo de insulina, los fármacos orales, que siempre va a ser lo correcto, ¿ok? Reconocer las hipoglucemias, ¿en qué momento? Porque recuerden que un paciente que constantemente tiene glucosa alta, cuando yo veo una glucosa que para nosotros sería normal, para él es baja y se puede descompensar. Entonces, tenemos que reconocer cuáles son las hipoglucemias para personas enfermas, no para personas sanas. Personalizar el tratamiento, que es lo importante, y cambios en el estilo de vida. La ADA tiene metas, tiene objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Que nosotros tengamos, ¿sí? Una hemoglobina glicosilada menor a 7, pero pues bueno, eso sería, eso es como algo a veces muy difícil para los pacientes de aquí, de nuestro México, ¿no? Tener una glucosa preprandial, ¿sí? Desde, no sé, de 80 a 130 miligramos por decilitro. Eso es una buena, este, una buena cifra, ¿ok? Pero bueno, también depende de muchos pacientes. Y bueno, ya postprandialmente, ¿sí? El pico postprandial que podamos tener, sí, de glucosa capilar, claramente es que sea menor de 180, ¿ok? Sería lo mejor, lo ideal que nosotros podíamos adquirir. Y aquí tenemos algunas tablitas de estimación en relación a hemoglobina glicosilada, su cifra, y los miligramos por decilitro que equivalen, ¿ok? Entonces, nada más para que ustedes lo puedan tener ahí. Espérame un momentito. Bueno, esta tablita me encanta porque es el resumen y concientizar con todo lo que hemos dicho. ¿Para qué me sirve un tratamiento? Nada mejor como un cambio al estilo de vida, ¿sí? Y la insulina, por supuesto, ¿no? Pero no hay un fármaco que tenga una seguridad tan alta como lo podría ser un cambio de estilo de vida, ¿sí? Que puede disminuir de 1 a 2% la hemoglobina glicosilada, ¿sí? La metformina también ahí pues entra y la sulfonilurea, ¿no? El secretagogo. Pero el cambio de estilo de vida no tiene efectos adversos. El cambio de estilo de vida no tiene todos esos efectos negativos que un fármaco me podría dar. Siempre que traten una enfermedad crónico-degenerativa, cambio de estilo de vida. Es lo mejor que pueden hacer. Y ese es el top. Si un médico logra cambiar el estilo de vida de un paciente es un gran médico, ¿no? Bien, y obviamente combinaciones. ¿Qué pasa si yo combino un cambio de estilo de vida? Mi paciente me hizo caso, fue con el nutriólogo, empezó a hacer ejercicio, bla, bla, bla. Y además está con metformina. ¡Guau! O sea, guau, ¿no? ¡Guau! Y además tiene a lo mejor alguna otra combinación con otro fármaco, dosis medias, los dos. ¡Guau! Está muy bien controlado y ustedes lo están haciendo bien. Vámonos ya para acá. Y aquí están las combinaciones. ¿Puedo combinar una metformina con una sulfonilurea? Claro, esa es la mejor, Esa es la más bonita combinación que ustedes pueden hacer si no metemos a la insulina, por supuesto. Es la más bonita, ¿por qué? Porque la metformina sensibiliza a los receptores de insulina y la sulfonilurea promueve a que se secrete insulina. sinergia de los dos lados. Por aquí, ahí te va la insulina y dice, ah, sí, yo acá la agarro y hago que haga su efecto, ¿no? Aquí la cacho. Bien, entonces, y también vean cómo desciende, de 1 hasta 2% de la hemoglobina glicosilada. Bueno, ahí les dejo también las... Esta tablita se las pegué apenas hace ratito, nada más para que ustedes igual la tengan ahorita que les facilite las diapositivas, ¿ok? Y para que lo estudien, vean cómo también hace reducción ciertas fármacos de forma oral, biguanidas, tal, 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 de forma parenteral, insulina, tal, 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 ¿ok? Vean cómo la insulina dice no limitado. No tiene un número específico de cuánto va a reducir la hemoglobina glicosilada. Y pues ya por último, el mini taller, una explicación, ¿no? Nosotros sabemos que cuando vamos a administrar insulina, chicos, tenemos obviamente higiene total, lavar manos, bla, 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 20, 30 segundos, dependiendo, conocer qué tipo de insulina le voy a dar porque a veces hay pacientes que se administran diferentes tipos de insulina en un día, ¿no? Este, de acción corta y de acción prolongada. Tengo que ver cuál es la que le voy a administrar para estar seguro. Ah, sí, es esta, sí, es la que le tocaba. Ok. También estar pendientes de su fecha de caducidad. No le vamos a dar un fármaco que está, este, ya caducado, ¿ok? O caduco. Bien. Conocer la dosis. Obviamente, todas esas indicaciones, ustedes ya deberían saberlas. No van a administrar algo que ni siquiera saben, ¿no? O sea, ya el médico se las mandó o ustedes ya dominan el tipo de dosificación, la integridad, ¿sí? Del fármaco. Normalmente, todas las insulinas se mantienen en un espacio, este, en refrigerio, ¿ok? En un ambiente fresco, ¿sí? Y también conocer nuestro dispositivo de administración. ¿Cuántas unidades internacionales de insulina le voy a administrar al pacientito? ¿Sí? ¿Qué vías de administración, chicos? ¿Dónde voy a administrar la insulina, se acuerdan? Pues, todo aquel lugar que sea principalmente de tipo muscular, ¿ok? O este adiposo. Adiposo simple se le dice a una capa no tan gruesa de grasita, ¿ok? La única capa gruesita, por así decirlo, es en el abdomen, ¿sí? Porque es más céntrico, puede absorberse mejor, más sistémico, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esta, en este esquemita que ven aquí, tenemos como una banda, un cinturón, ¿sí? Ustedes imagínenselo, donde ustedes no van a tocar en ningún momento el ombligo, claramente, pero sí se le puede decir que es periumbilical, por así decirlo, ¿no? Es alrededor del ombliguito, ustedes pueden hacerlo en dirección a las manecillas del reloj o dirección contraria, no pasa nada, pero ustedes promoviendo a que, pues por un largo periodo no se vuelve a inyectar donde se inyectó, ¿ok? Tal vez hace unas semanas, unos días, porque promovemos a la atrofia, ¿ok? A la atrofia. Entonces, bueno, ya ven que también se puede administrar en el bíceps, pero más específicamente en los tríceps, ¿ok? En los tríceps es donde se puede aplicar. También, ¿dónde? En el glúteo mayor, ¿ok? En la zona glútea, glúteo mayor, y también en los cuadríceps o el muslo, ¿no? Bueno, famosamente conocido, vulgarmente conocido, ¿no? Entonces, ahí es lo principal donde nosotros podemos administrar el fármaco. ¿Se puede en otros lugares? Claro que sí, claro que sí. Sí, en el deltoides como tal, en la pantorrilla, este, en el antebrazo, pero bueno, o sea, son más dolorosos, son mucho más dolorosos y, este, la absorción puede ser un poco más lenta. Entonces, definitivamente aquí, por la gran irrigación que hay por los músculos, por vecindad o continuidad que están ahí, es mejor la administración, ¿ok? La técnica, toman el pliegue, aprietan un poquito, sí, sí, y, y jalan, ¿sale? Este, si ustedes aprietan o agarran el pliegue más grande todavía y, y retraen, ustedes también ya están agarrando un poco de músculo. Entonces, pues lo principal que es este tejido, este, adiposo, ¿ok? Entonces es pequeño, sencillo, por eso yo les recomiendo que sea más en el abdomen porque ahí tenemos muchísima grasita. debido a la ac had gracias a todos los